Esto es Calle La Madrid, entre Monseñor de Andrea y Roca Mora. El pavimento tiene escasos años de vida, sin embargo, está lleno de cicatrices por las innumerables ocasiones en que debieron romperlo para intentar impedir que los líquidos cloacales afloren a la superficie. Un vecino le dijo al Entre Ríos que al no poder encontrar una solución, obras sanitarias terminó conectando el caño de la cloaca a un desagüe pluvial. Quien se asome a un boquete en el pavimento rodeado de cintas, podrá apreciar que en forma constante, aunque no llueva, un líquido oscuro sale del extremo de un caño y se pierden las profundidades de un desagüe que iría a parar al Arroyo Mansores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!